Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Hípica TV. Hoy tenemos los cuatro hipódromos Goldstream Park, Pimlico, Santanita y Golden Gate Fields. Disfrútenlo. 200 metros cuando van a ingresar ya a la recta final de Pimlico. Naughty Trovo adelante, pero el uno Lady George corre mucho por la parte central de la cancha y la desplaza. Lady George se viene al primer lugar, se queda en el segundo Naughty Trovo. En el tercero viene apareciendo Hello Beautiful, dominando la número uno Lady George. La pupila de Carla Morgan con Forest Boy y se escapa en la primera colocación fácilmente. Tres cuerpos, ahora cuatro. Ganó Lady George, la primera de Pimlico. Segundo Naughty Trovo, tercero para Hello Beautiful, cuarto para el dos Always Steel Kim. En el cuarto pasa Fila Dantas, los demás ya no tienen chance. En 45-1 para la media milla, entran a la recta final de Pimlico. Juster está en punta, ataca In-A-Riz por la parte central de la cancha y Stone Dance trata de meterse en la pelea desde el tercero. In-A-Riz contra el favorito Juster que se defiende, domina Juster, insiste. In-A-Riz por la parte central de la cancha, está a tres cuartos de cuerpo. In-A-Riz a medio cuerpo, In-A-Riz a pescueso, inmenso lo líquido en raya, In-A-Riz. Segundo Juster, tercero de Stone Dance, cuarto para Phil Adantash. En 47 para la media milla, Juster, viene a buscar a Crises que está crecida en punta, domina Crises. Juster, Juster, se le coloca a medio cuerpo en el segundo y trata de desplazar y lo consigue por la parte central de la cancha. Pasa al primer lugar, deja en el segundo Juster, Juster, In-A-Riz, en el tercero Cosita Rica, en el cuarto Iriz y la demás viene bastante lejos. En uno, once, cuatro, el parcial, pero los seis furlones, Just, Give Me a Kiss, va a entrar sola a la recta final de Pílico. Trae ventaja de cinco cuerpos, en el segundo Crises, en el tercero aparece Crueking, en el cuarto Cosita Rica, en el quinto Iriz y pero qué va. Se escapa la pupila de Hugh McMahon con la yoqueta Kathy Davis y no puede perder, muy fácil, sin tocarla, trae ventaja de nueve, de diez cuerpos, parando. Les metió la recta, Just, Give Me a Kiss, número uno. En el segundo, bastante lejos, a doce cuerpos, Crises, tercero para Iriz y cuarto Cosita Rica, última para Crueking. Y por la baranda, Social Stranger no se rinde, entran en la recta final en uno, doce, cuatro, los seis furlones, run about por fuera, comprometiendo a Federal Walk. Y también trata de incorporarse en la pelea, el caballo Dancing Hockey por la parte externa de la cancha y vuelve por la baranda Social Stranger, los cuatro con posibilidades de ganar. Domina Social Stranger por dentro, la carrera, insiste, run about por fuera, pero es Social Stranger quien les gana la carrera, ganó Social Stranger. Segundo, run about, tercero al caballo Federal Walk y cuarto, cerró Dancing Hockey. La competencia insiste, salió Sprado por la parte central de la cancha, de la Fulana se defiende en punta en uno, dieciséis, tres para los seis furlones. Salió Sprado por la parte externa y Medivain sigue buscándolo por la parte central de la cancha, dominando el ejemplar de la Fulana. Insiste Medivain por la parte externa, Medivain está a un cuerpo, se defiende el cuatro de la Fulana que trata de ganar de punta a punta, ganó de la Fulana. Segundo, Medivain, tercero Capuchín, cuarto para Salió Sprado. Y recuerden que regresamos mañana sábado 11 de mayo con los cuatro hipódromos Golden Gate Field, Santanita Park, Ghost Dream Park y Pílico a través de YPICA TV.